¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Comenzamos la semana muy fuerte con uno de los mazos que más están dando que hablar últimamente en histórico. Es un mazo de control, pero también es un mazo de combo. Es un mazo dimir, es decir azul-negro, que cuando salió Strixhaven, unos días antes, ya empezaron a aflorar algunas de las primeras versiones de este mazo y todos los consideramos una especie de memedec. En principio pensábamos que era un poco un chiste, una carta, un mazo que te obliga a llevar todo copias distintas. Es decir, es un mazo de 60 cartas, pero con 60 cartas distintas. ¿Por qué lleva 60 cartas distintas? Las lleva fundamentalmente por la carta que da lugar al combo, que es el pacto corrompido, que aquí lo complicado es encontrarlo. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenéis. Pacto corrompido por dos es un instantáneo. Exilias la primera carta de tu mazo y puedes exiliar todas las cartas que quieras del mazo, del top del mazo, hasta que exilies dos cartas iguales. Como en este mazo no llevas dos copias iguales de una misma carta, puedes exiliar el mazo completo. ¿Y qué haces a continuación? Te has quedado sin mazo. A continuación lo que haces es jugar el oráculo de tasa. El oráculo de tasa hace adivinar igual a tu devoción al azul. Con el oráculo de tasa tienes devoción al azul dos. Por tanto, adivinas dos y si esa X, esa adivinación que has hecho, es mayor que el número de cartas que te quedan en el mazo, automáticamente ganas la partida. Como en el mazo quedan cero cartas, ya está. Tenemos un combo de dos cartas, que suman dos más dos, cuatro de maná en total. O sea, es decir, de cuarto turno se puede hacer este combo, que gana automáticamente. ¿De acuerdo? Y diréis, ¡guau! ¡Qué pasada de mazo! A ver, incluso se puede dar a hacer de tercer turno, pero es una locura, ¿no? Porque tercer turno tendrías que jugar el pacto corrompido, dejarte una carta en el mazo, en el segundo turno, digamos, y en el tercero robar esa última carta y jugar el oráculo de tasa. Pero tienes que tener claro, hermano, diréis, claro, ¿el problema de este mazo cuál es? Que con el combo no es fácil ganar. Con este combo no es fácil ganar porque llevas una copia de pacto corrompido y una copia de oráculo de tasa. A ver cómo las encuentras. Bueno, entonces, la cuestión, la gracia de este mazo es que realmente es un Dimir de control, ¿vale? Es un mazo Dimir de control que lleva, pues, todos los contrahechizos buenos y robadores de cartas y anticriaturas y quitacartas. Lleva un poco de todo. Claro, como solamente puedes llevar una copia, pues, llevas hasta un Kefnet. Por ejemplo, ¿qué pasa si te matan en el oráculo de tasa? Pues, si te lo matan, tienes que ganar con Jace. Jace puede hacer más o menos lo mismo que el oráculo, ¿vale? También es una win condition del mismo estilo que el oráculo. Te serviría para ganar la partida, ¿no? Por ejemplo. O pegando con Kefnet en... Vamos, la idea sería que tú te cerciores de que el rival no te puede, ojo, que no te maten el oráculo en respuesta a su habilidad. Porque entonces tendrías devoción cero, ¿de acuerdo? Si te lo matan, cuando se resuelva la devoción en respuesta a su habilidad, la devoción es cero porque no tendrías ningún permanente azul en mesa, ningún coste de mana azul en mesa, ¿no? Entonces, es un mazo que tienes que tener cuidado, tienes que tener tiento, ¿no? Es el mazo que está, la verdad, es que está teniendo bastante éxito y funciona bastante bien. Y, por cierto, llevas Lutri, llevas Lutri de compañero, pues porque te lo puedes permitir. Porque precisamente la condición para llevar Lutri de compañero es precisamente una de las necesidades para que este mazo funcione y exista. Así que nada, una Dimir de control, plagada de contrahechizos, plagada de anticriaturas, manipuladores de biblioteca, ventaja de cartas y luego una win condition tan simple y tan efectiva como dos cartas de coste 2. Es un combo de dos cartas. El problema, que solo llevas una copia de cada una de ellas. Vamos a jugarlo a ver en rankeado. A ver, es un mazo, es bastante bueno, ¿eh? Yo ya la primera vez que lo probé, hace un par de semanas, dije, uh, me parece muy consistente, ¿eh? Mira, no tenemos ninguna de las cartas, ahora mismo del combo en mano, pero la visión de Slundi nos puede ayudar a buscarlas. Y tenemos quitacartas, tenemos manipulación de biblioteca... La mano es buena, nos la vamos a quedar, obviamente. Nos la vamos a quedar y vamos a ir con esa tierra girada. Claro, no puedes... Las tierras tampoco puedes llevar más de una copia de cada tierra que no sea básica. O sea, a islas, pantanos, puedes llevar todas las que quieras, pero si la tierra es no básica, solamente puedes llevar una copia. Por eso llevamos este túnel de hielo tan raro, ¿no? Uh, ya tenemos una de las partes del combo, ¿eh? Poca broma. Vale, el rival sale con una monored super agresivo. Nosotros ahora mismo... Pfff... Casi cualquier movimiento que hagamos va a ser peligroso para nuestro total de vidas. Vamos a jugar la piedra mental. Si robásemos el oráculo de tasa, ¿podríamos ganar el siguiente turno? Bueno, no, porque nos falta un maná. Nos falta la cuarta tierra. O sea, es decir, la verdad es que el mazo en principio gana de cuarto turno, ¿vale? Porque esto cuesta dos y el oráculo cuesta otros dos. Pero sí que es cierto que existe una forma de ganar el tercer turno. Bueno, existen dos formas, la que os he comentado antes y también la de salir de piedra mental. Tercer turno, tener cuatro de maná y jugar las dos cartas. También es factible. Vamos a ver que... Uf, el problema es que nos ha tocado una monored. Y ha salido de ella y, claro, pues eso... O ha salido de ella, hemos salido de nosotros. Ahora mismo no recuerdo si hemos salido de nosotros. O sea, ha salido de ella. Ya nos ha hecho un montón de daño. Y nos hemos quedado sin... Sin la cuarta tierra. Vamos a jugar esto. Bueno, tercera tierra, que sería el cuarto maná. Vamos a jugar eso girado. Y ahora la cuestión es si hacer Narset para que también tenga que atacar a esta Narset. Que no es mala opción. O jugar el varal y jugar además el remordimiento angustioso a ver qué es lo que tiene en mano. Quizás sea la mejor opción. Vamos a hacer eso. Además también el varal va a querer matarlo. Digamos que no va a dejar que nos lo quedemos en mano. Vamos a ver qué es lo que tienes por aquí, amigo. Dos Anax y una Filoascua. Le vamos a quitar la Filoascua dado que los Anax los tiene Repes. Y al fin y al cabo solamente puede jugar uno de ellos. Aunque le quitase un Anax va a jugar el otro. Entonces quiero decir, la carta a quitar parece bastante claro que era la Filoascua. Además este 1-3 nos permite bloquear. ¿Veis? No ataca con el mensajero de Omad. A ver si no nos mata el varal. Si no nos mata el varal habremos tenido una salida bastante decente. Y ahora tenemos que pensar, supongo que Jace sea la mejor jugada, aunque va a depender de lo que robemos. Solo tenemos eso. Creo que el Jace está bien. Porque el rival se va a ver un poco obligado a atacar a este Jace dado que no nos va a matar en el siguiente ataque. Bueno, el jugador objetivo roba una carta. Bueno, muele dos cartas y roba una. No está mal, además es tierra. Pues nos quedamos bloqueando. También podría haber, ahora que lo pienso, podríamos haber hecho pacto corrompido hasta encontrar el oráculo de casa. O podríamos haber hecho pacto corrompido. Ah, es instantáneo. Espérate. En nuestro mante... Claro, no me da cuenta. Con el Jace en mesa, si el Jace sobrevive a este turno, con el pacto corrompido ganamos automáticamente. Pero es que tenemos que robar carta. Ese es el problema. Y aquí el problema es que nos mata el Jace. Vale, o sea, lo que estaba diciendo es que con el Jace es una de las win conditions. Si bloqueamos aquí, nos pasan 3 y 2, 5... O sea, el Jace va a morir sí o sí. Por tanto, lo vamos a dejar morir. Vamos a bloquear ese mensajero de Oumat que pierde. Creo que es la mejor opción, ¿vale? Porque pierde las cartas del mensajero de Oumat. Dejamos morir a Jace, una de nuestras win conditions. Pero bueno, la otra win condition es el oráculo de casa. Y como digo, podríamos incluso buscar el oráculo de casa. Y luego rejugar el pacto con estas instrucciones de la misión el siguiente turno. El rival no nos mata. Podemos incluso echar un bloquear. No está mal la situación realmente, si lo pensamos. Vamos a buscar el oráculo de casa. Si estuviese el último del mazo... Es rechazar, ¿vale? Vamos simplemente a buscar el oráculo de casa y nos lo ponemos en la mano. Y luego rejugamos el siguiente turno. Claro, claro, claro. Rejugamos con las instrucciones de la misión. Se ve muy pequeñita. El tiempo sigue corriendo, por cierto. Esto es un problema que tiene este juego. La mecha sigue corriendo, aunque yo esté en el proceso de jugar esta carta. Lo cual no lo entiendo bien. Y el siguiente turno, con las instrucciones de la misión, lo rejugamos. Y listo. Además, podemos hacer el abrir y cerrar los ojos y subirle a la mano el Anax, que es el bicho que más pega. Espero no meter la pata aquí. Se nos acaba el tiempo. Esto es muy injusto. Mira la agrotasa, nos lo quedamos. Vale, entonces, ahora, nos quedan en el mazo 20 cartas todavía. Podríamos jugar incluso Stannard Set. Para que el rival la ataque. Nada, le subiremos a la mano el Anax y ya está. Le subimos a la mano el Anax, robamos una carta y ya el siguiente turno, con las instrucciones de la misión, rejugamos el pacto desde el cementerio y esto ya estaría. Por lo que os decía, fijaos cómo gana este mazo, con qué solvencia y con qué soltura. Pagamos el estímulo, le subimos el Anax a la mano, con lo que robamos una carta extra. Ahora, que es tierra, bloqueamos al que más os guste, por ejemplo a este. Nos pasan solamente 5, nos queda vida más que de sobra. Y ahora pues ya simplemente lo único que tenemos que hacer es jugamos tierra de turno. Con esto, nos llega el maná, doble azul, doble azul, sí, sí, nos llega. Nos quitamos las dos cartas del topo, eso da un poco igual y rejugamos el pacto desde el cementerio. Con el pacto nos vaciamos el mazo entero. O sea, para que rechazar todo, rechazar hasta que nos quedemos sin mazo. Hasta que gastemos todas las cartas del mazo. Entonces hacemos ahora culo de tasa y hemos ganado. Si el rival no se rinde, pues la mayoría de rivales cuando ven que ya estás en este círculo, sabe que tengo el oráculo de tasa en mano, o sea, sabe que hemos ganado. A lo mejor no conoce el mazo. A lo mejor no conoce el mazo y por eso no se rinde, pero muchos rivales ven ya esto y se rinden automáticamente. Esto aquí hace falta que esté... ¿Veis ahora? Oráculo de tasa, 0 cartas en el mazo, devoción 3 y automáticamente ganamos la partida. En este sentido el mazo, como podéis ver, es súper consistente. O sea, a pesar de que llevamos una copia de cada una de las cartas, el mazo lleva mucha manipulación de biblioteca para poder buscarlas y las acaba encontrando fácilmente. Lleva muchos tutores, ¿no? El mazo. Aparte de que todo lo demás del mazo es defensa. O sea, contra hechizos, quita cartas, anticriaturas. Tú aguantas, aguantas, aguantas y diréis... Ah, sí, pero es que es muy fácil romperte el combo. Te contraresta en el pacto, te mata en el oráculo, te lo pueden incluso... Yo qué sé. Sí, pero... O sea, puede ocurrir eso. Pero es que a día de hoy, la mayoría de mazos de histórico no llevan prácticamente... Sobre todo en Best of One, a lo mejor de una partida, no llevan prácticamente ninguna defensa de base. Ninguna defensa de base. Son muy lineales, muy a por la victoria, sin preocuparse mucho por las defensas ni por nada de todo eso, ¿no? Vale, esta mano es interesante. Nos la podemos quedar perfectamente. Salimos de tierra girada. Y no tenemos ninguna de las piezas del combo. Pero bueno, esta inspiración súbita, combinada con los pasajes de leyenda, es muy buena, porque te ayuda a profundizar tres cartas y luego devolver dos cartas que te sobren. Por ejemplo, tierras que nos sobrarán, supongo, ¿no? Tenemos un quita cartas y dos manipuladores. O sea, si el rival sale agresivo, como en la partida anterior, que era una monorreda agresiva, salió muy fuerte, pues a ver, podríamos sufrir porque no tenemos ninguna respuesta contra un mazo agresivo, ¿no? Pero es muy probable que encontremos alguna anticriaturas. Bueno, esto es una anticriaturas. En el fondo se puede usar como contrahechizo o como anticriaturas. O sea, que en el fondo tenemos aquí un pequeño ase en la manga, ¿no? Nunca mejor dicho porque estamos jugando a un juego de cartas. Entonces, lo que os decía, esa primera partida ha mostrado mucho lo que es el mazo. No tienes por qué ganar de tercero o de cuarto turno. No hay prisa. O sea, es un mazo de control. Es un adimir de control, que tiene además una win condition. Mira, otro mazo mono rojo. Que tiene además otra win condition adicional. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano antes de nada. ¡Guau! Es una big red. Creo que llevamos tierras básicas suficientes para poder permitirnos el incendio purificador, creo. No sé si llevamos algo rojo en este mazo. No sé por qué llevamos la tierra negra roja ahora mismo. Ahora mismo no caigo. Vale, supongo que ahora el incendio purificador. En el fondo el incendio purificador es una carta que a nosotros nos parece estupenda. Porque nos ayuda a comprimir... Mira, llevamos cuatro tierras básicas. Que no estaba yo seguro de cuántas básicas ya este mazo. ¡Uh! Qué buen robo. Aquí podríamos haber dudado de hacer lo que acabo de hacer, ¿no? Quizás habría sido mejor hacer el brainstorm, la inspiración súbita. Ya está hecho. Creo que el pairing, en particular este emparejamiento, es bastante favorable para nosotros, creo. Vamos a buscar otra isla. Al final el mazo lleva un poquito más de peso azul que de peso negro. Como hemos visto antes, ¿no? Porque las cartas del combo, el oro cru de tasa es doble azul. Buscamos isla. ¡Madre mía! El mazo del rival es una big red. No sé qué clase de disrupción puede llevar contra nosotros. Esperemos que no demasiada. Pero bueno, tenemos un counter en mano. Bueno, tenemos dos contras en mano. Él tiene dos cartas en el cementerio, así que esto contrarre está más bien poco. De momento. ¿El rival está como pensando? No. Bueno, mira, ya tenemos una de las piezas del combo. Al final he petado el pasaje de leyenda y ha sido un error. No tendría que haberlo hecho. Venga, adivinamos dos y luego robamos una carta en busca de una tierra, ¿eh? Vamos, básicamente. Una tierra la que sea. Una tierra, por favor, que entrase enderezada habría sido lo ideal. Bueno, no pasa nada. Nos podemos quedar esta. Bueno, no, porque no tendríamos para el counter. Ahí va, la tiro para abajo. A ver qué viene a continuación. Una tierra enderezada. Joder, aquí hemos tenido un poquito de suerte. Quizás lo he hecho un poco mal. Vale, este counter, contra esta cualquier hechizo. A menos que su controlador pague tres. Es una fuga de mana a wannabe. Pero luego la otra opción es buscar cartas del top del mazo. Con el cual a lo mejor incluso podríamos llegar a combar el siguiente turno, ¿eh? Imaginad que buscamos y sale justo el pacto corrompido, que es algo probable. Aunque creo, sinceramente, que lo mejor es cargarnos esta chandra. Vamos a cargarnos la chandra. Vamos a hacer el octal en nuestra fase principal. Creo que merece la pena todo lo que sea. Esta nos la vamos a quedar porque le vamos a contrarrestar el siguiente hechizo al rival. Creo que merece la pena. Porque justo va a tener cinco de mana y va a ser para jugar el golos, ¿no? Ahí está. Golos que vamos a contrarrestar también. Como veis, al final el mazo puede ser una Dimir de control, tal cual. No sé si robar con la piedra mental, sinceramente. Vamos a robar. Para profundizar, si es que al fin y al cabo... Esto es un mazo de combo. Voy a hacer la inspiración súbita ahora para profundizar un poquito más. Uf, muchas tierras, ¿eh? Con esta ya ganaríamos si robásemos la carta del top. Vamos a volver las dos tierras. Jugamos... Así me da igual el orden de esas tierras. Jugamos tierra girada. Pasamos turno. Podemos volver a contrarrestar porque tiene cuatro cartas. Bueno, no podemos contrarrestar cualquier cosa. Una lástima no haber podido hacer distorsión temporal este turno. Ah, bueno, pero lo que sí podemos hacer es, simetría timada, ponernos en el top el pacto corrompido y robarlo, hacer distorsión temporal. Ganamos un turno extra y ya hemos ganado. Lo único que no quiero hacerlo es si él tiene las tierras enderezadas. Porque si en respuesta, lo que os he comentado antes, si me mata el oráculo en respuesta, perdemos la partida. Así que, bueno, si vemos que se gira, entonces sí. Esto es conjuro, tengo que hacerlo en mi turno. Si se gira, haga lo que haga, lo dejamos entrar. Bueno, si puedo contrarrestar o lo contrarresto, pero no creo. Este, mira, nos la coló. Y le queda un maná enderezado. Si tiene la mordida helada, podríamos perder. Podríamos perder si tiene mordida helada. Me la voy a jugar. Y si perdemos, pues perdemos. Me busco el pacto. Venga, va. ¿Dónde está? Ojalá pusiese un buscador más rápido. Más... Aquí está. Menos mal que al menos la carta tiene un dibujo distinto, alternativo. Nos ponemos el pacto en el top. Espero que no tenga mordida helada. En la mano. Antes leímos la mano y no la tenía. Pero ha robado otras dos cartas más que no conocemos. Y sería gracioso. Hacemos distorsión temporal. A mí. Por favor, dame usted un turno extra. Bueno, acá lo pienso. Tenemos el counter, incluso. Mana incoloro. Mana negro. Pacto corrompido. Vaciamos el mazo entero como antes. Ahora voy a rechazar hasta el final. Esto, como digo. Aquí Magic Arena es donde... Así tenemos el counter. No hay problema. O sea, si tuviese la mordida helada, tendríamos incluso el counter de backup para protegernos. Y aquí es donde Magic Arena chirría. ¿Por qué este proceso es tan lento? ¿Por qué la mecha de tiempo avanza, aunque yo estoy tomando decisiones? Le estoy dando aquí a rechazar, ¿vale? Por cierto, claro. Estoy tapándolo con la webcam. Estáis viendo aquí de cuerpo entero. Casi entero. Y estáis viendo que estoy tapando justo el botón de aceptar o rechazar. Me pregunta, ¿realizar acción o rechazar? Tú siempre rechazas. Rechazas, rechazas, rechazas. De tal manera que todas las cartas se van exiliando hasta que no te queden cartas en el mazo. Pero veis la mecha como ha saltado a pesar de que yo estoy tomando una decisión. El hecho de tomar decisión debería alargar el tiempo. De tal, pero no. He visto acabarse el tiempo a gente con esto. No sé cuántas cartas me quedan. Es que no quiero quitar el cursor de rechazar. Por eso estoy haciendo clip todo el rato. Para no perder aún más tiempo. Son dos mechas, ¿eh? Así que nos debería dar tiempo a dequearnos del todo. A quitarnos todo el mazo. Todo el deck. Venga, corre, corre, corre. Así, aunque él tuviese... Ahí está. Ha sido rápido, ¿eh? Aunque tuviese una mordida de la edad y me fuese a matar el oro a pelotas en respuesta, tenemos el counter. Y sí. ¿Veis? Por eso este mazo en histórico se está jugando tanto. Lo que parecía un meme deck se ha convertido en un mazo que, ojo, que a lo mejor hasta es bueno. Y además que puedes llevar varias coin conditions distintas. Puedes llevar algunos planeswalkers buenos. Bueno, como siempre, yo os voy a dejar de abajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Pero es bastante tuneable. O sea, es decir, lo podéis alterar o modificar o adaptar a vuestros gustos. Meter más planeswalkers, más criaturas... Para que tengáis otras win conditions alternativas. Porque cuando la gente se empieza a dar cuenta de que este mazo es bueno, van a empezar a llevar cosas para evitar... Bueno, y cuando la gente sepa cómo jugar contra él. Nos han tocado dos monorreds. La primera, la monorred agresiva, sí nos podría ganar fácilmente. Porque, a ver, porque te mata de cuarto turno, sencillamente. Una Big Red, la que es la segunda partida que nos toca ahora, es un mazo que es prácticamente imposible que te gane porque es muy lento. Es un mazo que te va a hacer octavo turno o Ugin. Tú dices, vale, si te mate hace tres turnos, ¿no? Te da un poco igual, ¿no? Así que, bueno, el mazo este, Dimir, de pacto corrompido, el combo, que parecía que era un MMD, un mazo de chistes, está jugando mucho con él en Rankeds. Y está dando buenos resultados. Lo acabáis de ver, dos partidas bastante sencillas, bastante sobradas de victoria, ¿no? Contra la monorred, con que tengas un pequeño anticriaturas, un counter, ya salvas. Y contra Big Red, pues, te da tiempo para hacer lo que tú quieras, ¿no? Un mazo bastante más estable de lo que pueda parecer. A pesar de llevar 60 cartas distintas, encontrar esas dos copias, como habéis visto, no hemos tardado nada. ¿Por qué? Porque el mazo está plagado de tutores, de robacartas y de manipuladores de biblioteca en general, ¿no? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video